Hoy Calisto 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 Colegiala, linda, colegiala Colegiala, no seas tan concreta Colegiala, venímate así Colegiala, la colegiala Colegiala, linda, colegiala Colegiala, no seas tan concreta Colegiala, venímate así Colegiala, la colegiala Colegiala, linda, colegiala Colegiala, no seas tan concreta Colegiala, venímate así Colegiala, la colegiala Colegiala, linda, colegiala Colegiala, no seas tan concreta Colegiala, la linda que sí Colegiala, la colegiala Colegiala, la linda colegiala Colegiala, no sé esta poqueta Colegiala, la linda que sí Colegiala, la linda que sí